¡Suscríbete! ¡Se termina encerrando en solamente un cuarto para Night! ¡Tú puedes hacerlo uno para uno, uno para uno! ¡Vamos a ver quién termina ganando! El problema va a ser salir de ahí Y mientras tanto tenemos a Night de ahí Yakuza avanzando, tiene todo en contra En el segundo piso ya lo vio a Night Tiene que encargarse primero de él ¡Mándala a full auto! Y lamentablemente para ellos Sigue avanzando, un jugador muy agresivo ¡Oh, Divisar! ¡Mira cómo van! ¡Cómo van a darle con todo! Termina cayendo rápidamente de Fikere Terminar manteniendo la posición La escuadra de IFB comienza a pelear Calhut manda al piso a alguien Y este es Curucho ¡Vamos a ver Calhut! Su segunda baja y podría ser la tercera ¡No! De costado Le termina andando de costado Y parece que le gusta Este es Loss Que no se va a mover y va a esperar hasta el último momento ¡Ojo con el ingreso! Ya lo vio, ¡mándala a full auto! El primero al piso La escuadra de IFB puede perder este duelo Trata de encontrar cobertura Pero Caminoles a su compañero revelar posición Y esto lo acaba de aprovechar Chucky Se lo lleva antes de que pueda revivirlo Y ya sabe dónde está Pedro Igui Así que pues el intento de jugada defensiva Termina costando Chicos de BRK tienen que salir de esa zona La zona azul empieza a hacer bastante daño BRK trata de tomarlo Pero lamentablemente Bueno acá termina cayendo el piso Y ahora sí Mitex trata de llevárselo ¡Mitex! ¡Mitex salvando el honor de BRK! Pero la zona azul fue más Lobox Sus pasos Asustan a los chicos de HD Reventando la puerta Para ver si no se pueden mostrar Por ahí Las zonas Azuras El trabajo Y nada más haciendo un poquito de bulla ¡Ojo! Que termina reventando Y por aquí va la raca Lo tiramos al piso Pusheando Muy buena manera Kingdom Aquí en Boya se encuentra Rose termina saliendo por los aires Solo quiere encontrar Fuzzy ten cuidado Fuzzy trata de esconderse Fuzzy podría estar muerto Y trata de esconderse Pero no lo consigue Fuzzy Arrastrándose por el piso Pero Senab quiere un poco más de sangre Mitex por otro lado Tira del piso Mitex quiere intentar un poco más Obviamente prefieren Aguantar un poquito más la zona Y ver a dónde se mueven ¡Oh! Cuadra de red Suave te quedan En estos momentos Va a tratar de ¡Uy! Es Koin Encontrando el ángulo Koin A punto de avanzar Batman Quiere hacer el milagro Pero Nitex lo acaba de encontrar Y vamos a ver si tiene suficiente arma Suficiente Y ¡FALO! Está esperando Y puede estar revelando un poquito la posición Swagin Termina entrando Y ahí está nada más ¡Ojo! ¡Kurucho! El intercambio No hubo un verso Swagin Vamos a ver que termina ganando ¡Uy! Swagin Termina cayendo Estará hasta el que recado ¡Un último momento! ¡Dos! ¡A la nada! Te vas Te despides Baraka Lamentablemente Baraka Ya lo vio Sabe que está en el arbusto Va a quemarlo con todo ¡No va a haber tregua!